¿Por qué me mires así? Mientras me he visto siempre bien Recuerdo ver este cuerpo que fue tuyo placer Para no me engañar Mucho de tu amor y sus labios Y me sentí en los sueños Eres tan bello y sensual Que no sé si me voy a lo mejor después Y yo creo que se va a morir Que toda esta es la última vez Pero mucho puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y no me arrepiento Que bello cuando me amas así Y vuelves cada parte de mí Que bello son tus celos de un hombre Que siempre cada vez que me voy Y no me arrepiento en el piso donde sea Y no me arrepiento en el piso donde sea Y no me arrepiento en el piso donde sea Y no me arrepiento en el piso donde sea Y no me arrepiento en el piso donde sea Y no me arrepiento en el piso donde sea Y no me arrepiento en el piso donde sea Y no me arrepiento en el piso donde sea Y no me arrepiento en el piso donde sea Y no me arrepiento en el piso donde sea ¡Gracias por ver el video!